La selección Colombia sigue avanzando en la Copa del Mundo Femenina Sub-20. Venció por la mínima diferencia a Corea del Sur y ya está en cuartos de final de la competencia. Y en este video quiero dejarles los puntos más importantes de esta victoria ante las asiáticas bajo mi perspectiva. El primero de ellos, que mantuvo la portería invicta con el liderazgo de Luisa Gudelo. No importa cuántas veces le lleguen, la portera del Deportivo Cali siempre está respondiendo con buenas intervenciones y transmitiendo seguridad. Después, lo significativo que representa para un entrenador tener futbolistas polifacéticas. Y en este caso me tengo en Caterin Osorio, que no ocupó la mitad de la cancha, sino que se posicionó como lateral derecha. Un movimiento al que ya estamos acostumbrados en Atlético Nacional y allí se desenvolvió a la perfección. Priorizando sus tareas en marca y no permitiendo que la selección Colombia fuera vulnerada. El motorcito del equipo, Juana Ortegón, cuánta personalidad, la bandera, la regularidad. Y demostrando que puede ser importante para corregir a sus compañeras y manteniendo la sintonía en el buen primer pase. Después, aquellas jugadoras que se amoldan a la perfección a las situaciones. Y aquí me detengo en Jessica Muñoz, puro sacrificio, puro punto honor. Y también sumándose a las intenciones ofensivas de la tricolor. Y después, lo determinante que es Linda Caicedo. Marcó el gol del triunfo y también fue la líder en ese momento más importante de la selección Colombia. Primeros compases del compromiso, se movió por todo el frente ataque y allí se puede allanar el camino para que la selección Colombia sea protagonista y se ilusione con el título. ¿Qué viene ahora? La selección de Francia o la selección de Países Bajos en los cuartos de final. Y también hay que mencionar la respuesta del público en el estadio Pascual Guerrero. Igual que lo hicieron los hinchas en el estadio Atanasio Girardot. Y por supuesto en el estadio Nemesio Camacho del Camping. ¿Cuáles son sus impresiones? Los leo en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse al canal de YouTube de La Voz de Lutímero.